Hola amigos, buenas noches. Aquí su amiga Nieves Martínez transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Yo sé que no les había avisado, pero pues tengo muchas ganas de hablar de un tema. Esta es la semana del amor, de la amistad, de estar en esta sintonía amorosa, en esta frecuencia amorosa. Y la pregunta es fundamental. Creo que es la pregunta básica que todos tenemos que hacernos en estos momentos. Porque todo el mundo quiere amor, todo el mundo quiere que la vida le sonría amorosamente. Y la pregunta es, ¿y tú te tratas amorosamente? ¿Y tú tratas amorosamente al mundo? ¿Y tú eres consciente de la energía que estás emanando todo el tiempo a tu alrededor? Porque todo el tiempo estamos emanando una energía, una frecuencia, una vibración. Entonces, si yo no estoy en paz, si yo no estoy tranquila, toda esa energía realmente la estoy poniendo en cada una de las cosas que hago. Es decir, si yo estoy enojada y me he peleado con mi marido el día de hoy y resulta que me voy a cocinar, pues lógicamente toda esta energía tóxica, toda esta energía de enojo, de coraje, de rabia, de ira, lo estoy metiendo en mis alimentos. Y cuando yo lo meto en mis alimentos, pues lógicamente estoy llevando todo esto a cada una de las personas que me rodean. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto cómo esa energía que tú emanas realmente puede ser amorosa y benevolente o está siendo en realidad una energía discordante para la sociedad? Entonces, eso es lo que se está emanando a este universo en forma constante. ¿Te pusiste a pensar en eso? Bien, este es un tema importante que quiero tocar el día de hoy ampliamente. Porque realmente no nos damos cuenta de que somos creadores, de que todo el tiempo estamos co-creando nuestra realidad inmediata. Y eso lo hacemos... ¡Hola, Miriam Hermosa! ¡Eh! ¡Saluditos! ¡Eh! Eso lo hacemos a través de nuestra energía, a través de nuestra frecuencia, a través de nuestra vibración. Todo el tiempo estamos emitiendo. Entonces, ¿qué tan en sintonía estoy conmigo? Porque todo el mundo habla de amor. Este es el mes del amor, esta es la semana del amor, ¿eh? Y todo el mundo está en la frecuencia de que celebremos el amor, vivamos el amor, busquemos el amor, que nos llegue a nuestra vida el verdadero amor. Pero la pregunta es, ¿qué tan amorosa soy yo conmigo? ¿Qué tan amorosa soy yo conmigo misma? ¿Qué tanto me amo? ¿Eh? Amarse significa ser amor. Y ser amor no es nada más tener pareja o no tenerla, o bailar, o reír, o cantar, o jijiji, o salud, o... No, ¿eh? Y no hay que confundir tener una pareja, ¿eh? Y tener sexo con el amor. El amor es un estado del ser. Es un estado permanente que tienes hacia todo el mundo, ¿eh? Entonces, verdaderamente, es un estado donde tú eres amoroso. Es un estado de amar, de dar, ¿eh? Y de dar en bienestar. Cuando yo, este, doy, estoy dando y procurando este bienestar que es estar bien de todos los involucrados. Cuando yo realmente vivo desde el agradecer, ¿eh? En lugar de mi canción ser de reclamar, de gritarle al universo todo lo que me han entrenado, ¿eh? Me han entrenado para pensar en todo lo que no tengo. Para pensar en todo lo que me falta. Para estar siempre sintonizado con la crítica y con lo malo que sucede. En lugar de pensar en lo bueno, ¿eh? Que sí tengo. Entonces, todo el tiempo, desde nuestras noticias, desde la forma en que trabajan y funcionan nuestros políticos. Bueno, yo estoy segura de que si el número de like fuera por realmente las cosas buenas que hacen Entonces, las cosas cambiarían también. ¿Por qué? Porque nuestra energía, en donde pones tu energía y atención e intención, crece y acontece. Entonces, la pregunta. Hola, Genishka, Santa Cruz Vargas. Saludos a Bolivia. Hermosa, ¿eh? Bendiciones infinitas. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Yo sé que no había avisado de la transmisión. La verdad es que de pronto quiero contarles muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Y de pronto decido simplemente conectarme. Entonces, llegué ahorita a grabar el otro programa. Y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un video sobre este tema, pero hacerlo con más ganas, con más gusto. Y un poco más largo que lo que hablé tantito. Nada más toqué el punto en la transmisión. Porque al universo siempre le estamos pidiendo. Y el universo no tiene sentido del humor. Entonces, necesitamos entender que cada vez que nosotros bromeamos, estamos mandando un mensaje al universo. Y el universo siempre responde. Por eso, llevo un par de días hablando de qué tipo de notas compartes en el Facebook. Qué tipo de cosas estás compartiendo. Cosas de alta vibración o de baja vibración. Tú clamas, o sea, tu voz, tu palabra, tu sentir, ¿es un clamado de amor o es un reclamo constante de lo que te está faltando? Porque todo el tiempo estamos co-creando. Todo el tiempo. Entonces, hace unos días todo el mundo me preguntaba, oye, ¿pero qué es esto del portal? Estamos en medio de este pasaje cósmico. No se ha terminado con el día 2 del 2 del 2020. Este pasaje es un pasaje donde estamos incubando. Estamos en este proceso de concepción. De concebir la nueva tierra que queremos. Entonces, ¿en qué es en lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos a crear? ¿Qué tierra vamos a crear? ¿Qué nueva tierra en esta nueva era vamos a crear? Si nada más estamos fijándonos en lo malo, en lo negativo, en lo tóxico. Y todo eso lo hago porque yo quiero likes, ¿eh? Y entonces a mí no me importa. Y quiero hacer conciencia desde la descalificación, desde el chiste barato. Cosas que ya a estas alturas a nadie llaman la atención. Porque la verdad es que todas esas personas que están en esa sintonía, pues que me disculpen. Es su ego trabajando. Entonces no es desde la conciencia, desde un alto nivel de conciencia. Entonces necesitamos vibrar desde un nivel más elevado de conciencia y verdaderamente generar paz y armonía. Puedes decir tu verdad sin criticar, sin descalificar, sin censurar, sin hacer chistes baratos y de mala onda. Porque de veras todo eso genera mucha tristeza y mucho dolor. Y con esa tristeza y con ese dolor, hay gente que se la pasa enchufada las noticias todo el tiempo. Entonces es una energía de todo lo malo que pasa, de todo el dolor que sucede, de a quien transgreden, de a quien violan, de a quien esto, de a quien lo otro. Todo eso tú crees que a ti no te afecta. Y sí te está afectando. Obviamente te afecta a todo tu campo mental, a todo tu cuerpo mental, emocional, energético y físico, por ende. Entonces todo eso se va grabando en tus células y eso afecta a tu salud, a tu estado anímico, a tu estado emocional, a lo que estás creando. Porque en lugar de estar pensando el mundo es maravilloso, las personas son maravillosas, los seres humanos son magnificentes. En lugar de eso, tú estás pensando y sintiendo que no eres merecedor, que este mundo es una porquería, que todo está de la fregada, que todo está horrible. Y todo eso baja tu frecuencia vibracional. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si como piensas, sientes. Y como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. ¿Qué es lo que estás creando para tu mundo? ¿Qué es lo que estás creando en tu realidad? Más de lo mismo. ¿Eh? Porque lo que te choca y está ahí y no lo integras como parte del divino, estás resistiéndote. Y entonces lo vuelves a crear y a crear otra vez. Entonces es un momento donde la gente necesita tomar conciencia. ¿Qué es lo que estoy llevando a mi realidad de vida? ¿Desde dónde estoy trabajando? Si yo llevo noticias tristes, noticias lúgubres, si estoy enojada, todo eso me baja la vibración. Y todo ese enojo que traigo, como les decía hace un momento, al principio del video. Me voy, hago la comida, ¿eh? Y todo, en lugar de hacer una comida con amor, ¿eh? Hago una comida con mala leche, enojada, triste, con coraje. Y luego eso son los alimentos que mi familia se come, ¿eh? Y son los alimentos que yo también ingiero. Y todo eso, ¿eh? Que no va con amor, que va con dolor, que va con coraje, que va con tristeza. Todo es conciencia en este universo. La madre tierra es conciencia. Tus vegetales son conciencia. Tu comida tiene conciencia. Tus plantas tienen conciencia. Cada quien tiene niveles diferentes de conciencia. Pero todo tiene conciencia. Porque todo tiene energía, frecuencia y vibración. Todo vibra. Entonces, realmente, toda esa comida, ¿eh? Recoge toda esa energía tóxica que tú le estás mandando. Y automáticamente eso es lo que se come tu familia. Y luego te está extrañando que la comida y que tu familia se enferme. Y no sabes por qué se enferma. ¡Ay! Es que seguramente me vendieron algo malo. O sea, yo nunca soy responsable de nada, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Te has puesto alguna vez a pensarlo? ¿Te has puesto alguna vez a pensar el mundo que estás creando? Entonces, si el mundo que estás creando, si todo lo que está a tu alrededor, si todo lo que está en tu familia, si todo lo que está en tu situación, en todas las áreas de tu vida, en el amor, en el trabajo, en la salud, en el bienestar, en el dinero, en la economía, en la salud, si a ti no te está funcionando, entonces deja de buscar afuera, porque la responsabilidad es tuya, ¿eh? ¿De qué se trata la responsabilidad? Se trata de la habilidad que tienes para responder a una situación dada. Y en ti siempre está la habilidad, en ti siempre está el secreto. Estás realmente a un pensamiento de cambiar tu vida. Pero este pensamiento tiene que ir en coherencia, tiene que ir de manera impecable, tiene que actuar desde la coherencia completa, desde la integridad entre lo que pienso, siento, digo y hago. A ver, si yo vengo por aquí con ustedes y vengo hablándoles de paz y luego resulta que yo me dedico a robar, a mentir, a engañar, a transar, pues lógicamente sería totalmente incongruente de mi parte, ¿eh? Entonces, lógicamente, ¿de qué se trata? Pues de actuar en esa medida. Y soy humana y también me equivoco y también hay cosas que me hacen enojar, ¿eh? Definitivamente cuando las personas no cumplen, a mí es algo que verdaderamente me puede sacar mucho de mi eje, ¿eh? Y me descentra mucho. Y cuando las personas mienten o roban, la verdad es que es algo que me produce mucho dolor, mucha tristeza. Y sin embargo, no se trata... Antes me callaba cuando la gente me robaba o me mentía o me engañaba. Ahora no, ahora soy capaz de decirlo. Pero se lo digo y ya, o sea, la persona que se quede con su historia. Yo no voy a estar todos los días, ¿eh? Dándole vuelo a la hilacha con esa situación porque ese personaje resulta que sea un ladrón. No, yo ya no. O sea, él, yo ya se lo dije, lo que no me pareció y pum, pum, pum. Y no estoy todo el día, bla, 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 bla. Porque la gente se queda aquí. Entonces esta película que fue parte del pasado y que ya pasó porque fue ayer o anteayer o el día que sea o el año. O hace tres años, no sé. Realmente ya la sacas de tu mente, la sacas de tu realidad. Entonces date cuenta que el único momento que existe es el ahora. ¿Y qué se nos pide en esta energía? Estar presente. Ser presencia. Ser realmente en todo momento conscientes y presentes. Desde una mente sintiente estamos experimentando y estamos llevando a cabo la línea de tiempo lineal 3D ya no está. Entonces estamos co-creando y concibiendo el futuro. Entonces es muy importante el amor que pongamos en crear este nuevo futuro. Imagínense cada uno de ustedes que está creando el gran hijo. Es su obra maestra. Pues esto es lo que estamos creando. La tierra 5D. Una tierra de amor en una nueva conciencia. ¿Para ello qué necesitamos? Pues volvernos amor. ¿Y dónde empieza el amor? En mí mismo. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, de darme respeto, de aceptarme, de valorarme, de verdaderamente estar en una sintonía y en una frecuencia amorosa conmigo primero y eso llevarlo y proyectarlo al mundo, no voy en ningún momento, no voy en ningún momento a poder llevar este amor a todo el mundo que me rodea. Si yo me la paso enojada, ¿y cuántas veces pasa que llega tu pareja y te ve ahí picando las papas y picando no sé qué? ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¿Cómo que nada? El cuerpo grita, lo que la boca calla y todo el tiempo estás actuando. Ahí hay un enojo, ahí hay un coraje. Entonces empieza por darte este amor a ti. Tener esta intimidad empieza contigo. Es esta capacidad de darte íntimamente a ti. Si tú no te puedes dar este amor, este respeto, si estás siempre pensando en cómo agradar al otro, en cómo hacerle sentir bien, pero y la pregunta es, ¿y a ti qué te das? Entonces no puedes dar nada que no esté en ti. Esta es la reflexión que quiero dejarles este día, en esta semana tan importante, donde todo el mundo está clamando y reclamando al universo lo que quiere, pero ni siquiera sabe pedirlo, ¿no? No quiero esto y no quiero esto y no quiero un tipo así y no quiero un tipo en estas circunstancias y te dicen todo lo que no quieren, pero no tienen ni idea de lo que sí quieren. Entonces, cuando tú no sabes ni lo que quieres, el universo te manda cualquier cosa. Y ahí te va, ¿eh? Y entonces tú recibes cualquier cosa y dices, bueno, pues con este amor mi peor es nada, ¿no? No importa lo que sea. No, ¿sabes qué? A mí no me sirve cualquier cosa. Ni voy a donde quiera ni con cualquiera, ¿eh? Porque realmente yo tengo muy claro qué sí quiero y qué merezco de la vida. Y cuando yo lo sé, entonces es un canto que le digo al universo, ¿es esto o nada? O sea, realmente hay gente que de pronto me contacta y de pronto hay algunos hombres que se ponen a decirte ¡Ay, guapísima! Y no sé qué, y no sé cuántos. Y no les contestas a los dos minutos y se hacen sus propias pataletas. No, así no funcionan las cosas. Las personas en 5D se relacionan desde otro nivel de conciencia. Yo no me relaciono desde mis carencias ya a estas alturas porque ya aprendí a nutrirme a mí misma, ¿eh? Ya no necesito que un hombre me llene mi felicidad o me llene mi despensa o me llene mis vacíos. No, porque esos ya me los sé llenar yo. Entonces yo lo que necesito es a alguien con quien compartir. Cuando alguien está dispuesto a compartir conmigo es porque yo también me lo estoy dando. Entonces, este amor que yo me doy es el amor que me llega del universo. Este, la gente quiere un trabajo. Yo quiero trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces el universo dice, tus deseos son órdenes. Toma trabajo. ¡Ay, pero es que no está bien remunerado! ¡Ay, es que no me pagan bien! ¡Ay, es que no valoran lo que hago! Pero es que tú pediste trabajo, no sabes ni pedir. Entonces el universo te da harto trabajo, pero harto. Esto, nunca pediste que estuviera ni bien pagado, ni en buenas circunstancias, ni que fueran aprovechados, ni que las personas que te rodearan te vieran amorosamente y valoraran tus talentos y tus habilidades. Nunca supiste pedir. Entonces realmente cada quien recibe lo que realmente está vibrando, ni siquiera lo que pide. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo que eres según tu frecuencia y vibración. Entonces a tu mundo, a tu escenario de conciencia, no basta nada más con estar verbalizando. Sino tienes que vibrar en toda esta sintonía con esta frecuencia y vibración. Porque en este campo cuántico de posibilidades, en este universo de posibilidades, solo van a estar disponibles para ti con las que tú estés resonando en tu frecuencia y vibración. El universo no tiene sentido del humor. Esto que dicen muchas gentes, ¡ay, no! ¡Ay, pero es que es broma! No, el universo no tiene sentido del humor, perdóname. Tus chistes baratos no los entiende. ¿Es tonto el universo? Pues sí, pero así funciona. Así es esto, ¿eh? Entonces la gente quiere que el universo encima decodifique cuáles son tus bromas, cuáles son los albures mexicanos, cuáles son las situaciones en las que sí pusiste la intención, cuáles son las que no eran a medias. No, así no funciona esto, mis queridos amigos. Lamento decírtelo, pero es que así no son las cosas. Entonces, lo que tú necesitas es aprender a conocer estas leyes universales, estas leyes de frecuencia y vibración. Las hemos utilizado de malas maneras muchas veces. Por ejemplo, en esta ley de frecuencia y vibración, que existe como parte de las leyes universales y que es fundamental, y que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, definitivamente algo que está muy claro, siempre hemos dicho a nivel coloquial desde que el mundo es mundo lo venimos oyendo de nuestras abuelitas, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque están hablando de resonancia. ¿Con quién resuenas? Con quién vibras exactamente igual. Cuando ya no vibras con una persona en esa sintonía, esas personas salen de tu vida. Bueno, lo que está sucediendo en estos momentos también, cuando estás elevando tu nivel de conciencia, también hay muchas personas que salen de tu escenario de conciencia. Pero esto está bien porque llegan almas en otro nivel verdaderamente maravillosas a tu vida. Entonces, cuanto más te amas tú, gente que más se ama y que todos buscan este amor por uno mismo y el bien mayor para todos, entonces empiezan a venir un mundo y un tipo de personas distintas, diferentes. Y estas personas, muchas van a desaparecer también de tu escenario de conciencia y de la madre tierra por su libre albedrío. Yo no puedo llevarme a nadie en este equipaje. Vivir en el ahora es parte fundamental de hacer este trabajo de despertar de conciencia. La semana pasada les hablaba yo de la importancia de los síntomas que se estaban teniendo. Estamos teniendo muchos síntomas en este despertar de conciencia a nivel físico. Te estás olvidando de cosas. Estás dejando de recordar cosas que antes te dolían mucho o cosas que antes eran importantes para ti y de pronto, ay Dios, es que ya no recuerdo si esto fue antes o meses después y llego a un sitio y, Dios mío, estoy como perdida. Esto es parte del salto dimensional que estamos dando. Y les escribí un artículo largamente y se los puse para eso, para identificar los síntomas en este despertar. El cambio está aquí. El cambio es una realidad. Ya no hay de, ay, es que quizás sí, quizás no. No. O sea, o das este salto cuántico y verdaderamente te atreves a pasar al otro lado o realmente vas a tener que pasar situaciones que van a ser muy rudas porque tu alma, tu cuerpo causal está tratando de llevarte a cumplir con tu misión y con tu propósito, con ese acuerdo que habías hecho al llegar acá y que has olvidado. Y en estos momentos es momento de recordar quién eres en verdad. No quién crees que eres. No quién te dijeron, tus papás, tu marido, la tele o los medios que eres. O tratar de ser alguien que no eres. Tienes que aprender a amarte como eres. A aceptarte como eres. Y verdaderamente a dar amor a todo lo que eres. Entonces, les pongo el ejemplo tan sencillo como el de la comida porque es una forma muy sutil de entender cómo esa energía, esa frecuencia, esa vibración la llevo a todos los ámbitos que me rodean. Entonces, quiero amor, sé amor, conviértete en amor. Quiero abundancia, sé abundancia. Quiero realmente vivir desde el ser. Empieza a agradecer. Agradecer es la clave. Y voy a dar una conferencia y voy a convocar a un video en vivo en especial sobre la alta frecuencia de agradecer que fue el tema de mi conferencia navideña que desgraciadamente hubo una persona que se robó este material y no me lo ha regresado con lo cual no he podido, y no lo va a regresar, y con lo cual no he podido trabajarlo y poder ponerlo a sus órdenes. Pero definitivamente lo volveré a hacer porque ¿saben qué? Algo que nadie te puede robar. Quien yo soy. Pueden robarme lo que digo. Pueden robarme el material. Pueden robarme mis ideas. Pero quien yo soy, en verdad, eso nunca lo van a poder ni tener ni ser. Entonces hay que ser ese original, ese acopia. Cuando la gente va por la vida copiándose las cosas nada más, pues realmente es parte de su problema. Pero cuando tú eres un original, esto puede ser igualada, copiada, pero realmente nunca va a lograr igualar quien tú eres en verdad. Porque esa sabiduría está en mí, es innata. Es parte de mi proceso de aprendizaje. Y me ha costado mucho. No crean que estar aquí, algunas personas creen que llegar a este proceso ha sido caído del cielo porque me tocaron con la varita mágica. No. Han sido muchas situaciones dolorosas, muchas adversidades. Conozco las adversidades, tanto que me dio como para escribir un libro. Las conozco muy bien. Cuando tú me cuentas algo, créeme, yo también lo he vivido. Y realmente el punto no es qué me sucede, sino qué hago con lo que me sucede. Y lo que yo hago con lo que me sucede es que yo lo convierto en un libro para que sirva de aprendizaje a cada uno. Es una forma de llevar mi amor. Es una forma de darte algo para que tú realmente te veas reflejado con tu propia historia y la puedas sanar a través de mi libro. Y no es una cuestión de ego para que me aplaudan. No, no tengo intención de eso. Sin embargo, cuando tú te alineas con tu verdadero propósito y das con amor, el universo te responde. A pesar de que haya gente que no actúa bien. De eso ya se encargará de juzgarle el universo o de regresarle la canica. Ya no tendrá que esperar otra vida, será en esta. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque en este universo se van a llevar a cabo en estos momentos, en el plano terrestre en el que estamos. En este plano se van a llevar a cabo estas situaciones karmáticas por ley de correspondencia. No por castigo, sino por ley de correspondencia. ¿Por qué? Porque te corresponde lo que das. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros? Actuar impecablemente, en impecabilidad. Es la habilidad de no pecar, de no hacer daño a nadie. Lo que no quieras para ti, no lo hagas para los demás. Lo que no quieras, si a ti no te gustan las personas que hacen cosas malas, tú tampoco las hagas. Lleva esta acción en sintonía, en coherencia y eso empieza a hablar de ti de una manera que habla de coherencia, que habla de un nivel de conciencia diferente. Y para esto se necesita mucho amor por ti. Insisto, el secreto es amarse, el secreto es agradecer, agradecer todo lo que te sucede, aunque no lo entiendas. Todo tiene un propósito. Hay una serie de hilos invisibles en este universo. Tiene un para qué. Entonces, realmente agradece todo lo que te sucede. Yo, definitivamente, si algo tengo, alguna vez pensé, qué horror, qué persona que me hizo. No, 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 espérate. Un día dije, no, a ver, esto no habla de más que de cómo es esa persona. Y esa persona, no eres tú quien para juzgarla. Va a seguir así forever hasta que despierte en su inconsciencia. Pero yo agradezco mucho a esos maestros tormentosos que me ponen la vida. Los agradezco infinitamente porque en la medida en que ellos son tormentosos para mí, me permiten ver espejos en mí y reflejarme situaciones que me llevan a sanar cosas para mí o para mi linaje. Pero además de eso, me ayudan a superarme, a superarme y a crecer. Porque yo no estoy para competir con nadie, estoy para superarme a mí misma y ser mejor ser humano que lo que fui ayer. Esa es la labor de cada uno de nosotros diaria, diaria. Entonces, me convierto en un mejor ser humano, en un mejor ser humano que el de ayer ya se murió. Por eso el pasado para mí no existe, este ya lo perdoné, ya me perdoné a mí misma en este pasado con todas las situaciones y ya aprendí, ya rescaté este aprendizaje, este conocimiento que hoy se convierte en un estado más elevado. Y eso me da una sabiduría diferente y eso no me lo puede quitar nadie, ¿sabes? Pueden igualarme, pueden imitarme, pueden copiarme, pueden robarme mis ideas, pero nunca podrán ser yo, porque yo soy única. Como tú lo eres, como el otro lo es y como cada uno de nosotros lo es. Entonces, realmente esto es lo que nos da esta particularidad bien importante, amarte y aceptarte como eres, como ese fractal de la fuente. Eres divina, eres magnificente y te han hecho creer desde que eres chiquita, te han puesto un montón de post-its así pegados, eres pecadora, estás sucia, estás horrible, nunca cumpliste. Y a eso sirvieron muchas situaciones como religiones, políticas, etcétera, machismo, hablaremos de eso en otra ocasión. Pero hoy lo que quiero recordarte es, ¿eh? Conviértete en lo que quieres en este universo. Da amor, date cuenta constantemente de la frecuencia que estás emitiendo y no permitas que los medios a tu alrededor, ¿eh? Te bajen tu frecuencia y vibracional, porque realmente no se trata de estar agradecido, se trata de ser agradecido. Y esto representa vivir dentro de la gracia divina, ¿eh? Así de fácil. Y la persona que no vive dentro de esta gracia no tiene claro, este, vive en, fuera de la gratitud, que significa desgraciado o desagradecido, fuera de la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Punto. Entonces, una persona que no sabe agradecer a los demás lo que han hecho por él, ni sabe agradecer a la fuente lo que tiene todos los días y que tiene una cama y que tiene una casa y que tiene comida y que tiene... Realmente es una persona que no está siendo agradecido. Y esto, lógicamente, te saca de este canal de la Wi-Fi, te desconecta. Porque realmente te hace vivir desde el ego. Entonces, en estos momentos, en esta semana de amistad, en esta semana del amor, te propongo, ámate, amarse por encima de todo. Realmente, darte a ti el amor que mereces y estar consciente y presente en el aquí y en el ahora que estoy verdaderamente siendo amorosa. Que estoy verdaderamente, en lo que estoy haciendo, poniendo mis cinco sentidos de forma amorosa. Es decir, si estoy cocinando, voy a hacer la comida más amorosa de este mundo. Si estoy dando este curso, si estoy poniendo estas palabras para ti, lo estoy haciendo con todo el amor de mi corazón. Con todo, con toda la plenitud, con todo el gozo, con toda la dicha, con toda la inspiración. Y esto se llama vivir inspirado, es vivir en espíritu, sentir la inspiración de Dios a través de mí, fluir con esta sintonía. Esto realmente te abre puertas en todas direcciones. Porque lo que yo doy reverbera, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Y el universo siempre responde a la naturaleza de tu canción. Entonces, si tu canción es amorosa, si tu canción es armoniosa, si tu canción es benevolente, por el mayor bien tuyo y de toda la humanidad, eso es lo que vas a recibir de vuelta. Entonces, más que ocuparte en realmente qué vas a recibir, mejor ocupémonos. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? Tan fácil como eso. Porque eso es lo que, esa es la frecuencia que va a sintonizar. Y ese es el wifi y la sintonía que se va a agarrar desde mí. Esa es la antena. Pum, pum, pum. Doy esto, doy esto. Ah, bien. Entonces, mira, aquí te mando de regreso. Me explico. Les amo profundamente. Tú y yo somos uno. Aunque no lo recuerdes, yo soy uno contigo. Entonces, te doy mi amor y el amor regrese a ti en forma de bendiciones. Te cubro con mi manto dorado de amor. Les amo, amigos. Ahí me dejan sus comentarios y sus preguntas. Saben que siempre les contesto. Y si este video te ha hecho ruido, te ha sintonizado contigo, te ha gustado, lo voy a colgar en mi canal de YouTube. Por favor, compártanlo en sus muros de forma amorosa. Lleven este canal a otras personas y lleven este mensaje a otras personas. Es la primera forma de dar. Lo que estoy recibiendo lo comparto. Y esto se multiplica. Gracias, amigos. Nos amo. Bendiciones infinitas. Que tengan una semana llena de amor en sus múltiples formas. Bendiciones en cascada. Luces de colores. Vibren alto. Gracias. Bendiciones.